hola muy pero muy buenos días ya me voy a llevar a los niños a la escuela son las 6 40 así es de que ya nos vamos por ahí anda teddy vean qué bonitas están los flores preciosas hermosas y allá posee por mientras es bien tempranito muy muy temprano no hay de esas de cloro ay dios acomodate el pelo de atrás como que se te paró adiós y están todas las berris voy a ver una arándanos por qué y me está ayudando a escoger allá mientras yo escojo lo demás una piñita cuál estará buena esta voy a agarrar algo de verdura verdura venden hasta cajitas de esas del rey león del tesoro escondido los cantaritos estos cuando los mojas huelen bien rico son de los que tenemos cuando hacemos la noche mexicana y aquí pusieron muchas cosas irán yo no alcancía para que ahorres mira de la blanca nieves la la bella y la bestia la virgencita una lamparita mira aquí hay una de esas para las tortillas la mia se me hizo bien fea se me la metieron al 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 abatraste si salió negra bueno aquí seguimos los yogures mi hija no nos llevamos unos fíjate en la fecha en la fecha porque luego a veces nos salen con otra cosa dónde está ahí cuando se vence ah está bien no falta leche verdad hay que llevarnos uno de todo el forno pues ya ven a esta hora no hay gente como peque entra a las 7 allí entra más tarde pues me da tiempo de venir al súper en la mañana llegué aquí a la casa y vean nada más todo lo que traje este traje pues la verdurita que me hace falta como para la semana este no compro ya muchas cosas más o menos veo lo que voy a hacer por ejemplo traje el para hacer un caldo de pollo y el caldo de pollo me dura para comer hoy y comemos mañana pero mañana hago como un arroz un arroz rojo entonces ya pues se agrega a la comida y traje también unas ensaladas traje algunas pastas para hacer una pasta fría para que jose se lleve de lonche que es lo que puede llevarse ahorita este y algunas cosas que faltaban como la frutita y eso no traje mucha carne porque tengo carne tengo carne pescado camarones entonces nada más voy comprando como que lo que más o menos voy a hacer durante la semana por ejemplo eso como no dos días y luego traje papas para hacer unas papitas como con verdurita y eso algo más sencillo y luego la pasta y bueno esto para durante la semana trato de ya no comprar como tanto se lo que está haciendo como mi cosas, porque luego no quiero que se me vaya a echar a perder me refiero como a la verdura o a la fruta, traigo como lo mínimo pues la carne y eso se congela y no pasa nada, o las pastas pues se guardan y no pasa nada pero como la verdura y la fruta, si uno compra de más se echa a perder, también latas latas casi no compro nada más lo que voy necesitando porque casi nunca uso como comida enlatada ni nada de eso muy muy raro casi más lo que uso más son los chipotles los elotes y cosas así, pero si muchas cosas enlatadas no no compro casi entonces voy a acomodar esto ya puse aquí los arrocitos los yogures para los snacks de los niños, ven, estos arrocitos con leche saben bien ricos estos y se lo comen de postre después de que comemos, se comen uno o cuando les da así como con ganas de comer algo traje jitomate y pues la piña y para hacerlo del caldito les digo el caldo de pollo que voy a hacer hoy un traje pasta de espagueti porque ya no teníamos ay, estas estas gelatinas saben muy ricas y luego si le agregan rompope el otro día José trajo rompope cuando hizo la carne asada de lo del día de las madres compró un rompope ay no ese postre es riquísimo bueno en México en la placita o en la plaza hay gente que vende gelatinas y le ponen rompope ay no pues sabe riquísimo a mí me encanta y también ya no traigo tanta fresa porque van a creer que últimamente la fresa se echa a perder rapidísimo no sé por qué dos días y ya está negra y los arándanos también traje arándanos las blueberries estas muchachas duran bastante estas si duran mucho me gustan y son las que traigo ya saben para mi avena o cuando no tengo una cosa le pongo otra y traje manzanas estas manzanas pequeñitas las traigo porque así no dejan no dejan ahí manzanas y las naranjas naranjitas a Angie le gusta pelar así las naranjas y partirlas y ponerles tajín y pues las bananas que bueno esto es lo que traje como ven no es mucho pero es lo que voy a necesitar para la semana y así así le voy a estar haciendo y bueno voy a acomodar todo ya voy a desayunar aquí mi omelette frutita mi cafecito con la tacita que me que me trajo Angie delicioso delicioso ay que rico calientito calientito ya se está cociendo aquí el pollito dejen les muestro como va el caldito va así ahora aquí tengo lo que voy a moler para echárselo al caldo pero hay que freírlo antes que es jitomate cebolla cominos ajo norte tomate de ese del rojo y bueno bueno le voy a poner un poco de aceite para que se sofría lo que molí también le agregué un poquito de cilantro porque no le puse al caldo se me pasó y dije le voy a agregar ahí pues voy a dejar a que se se sofría bien bueno ya que lo cocinaron así vean y eso es todo pues el caldo es la cosa más fácil del mundo ya saben ponen primero el pollito y luego ya que picaron la verdura echan la verdura aunque yo primero echo el elote y a los 10 minutitos echo la la verdura y ya le voy a poner esto que molí se lo echo y ya agarra colorcito hola muchachas vean quien está aquí este greñudo les cuento encargué una máquina para cortarles el pelo en Amazon a ver si en estos días me llega para darles como una rebajadita porque les cuento que la última vez que José los llevó a que les cortaran el pelo como que cortaron a Teddy un poquito así como de la pancita y le dije a José no este mejor voy a tratar de ver cómo se lo cortan a los perritos y voy a tratar de hacerlo yo así no los llevamos también me estaba comentando José que el otro día cuando fue a hacer un customer service que es como un servicio al cliente cuando ya la gente vive en las casas que ven algún detallito en alguna cocina una raspada o algún gabinete así como quebradito José le da una arregladita lo repara dice que llegaron que llegó una camioneta a hacerles el pelo a dos perritos que vivían ahí bueno que dos perritos que estaban pues ahí en esa casa y que le preguntó a los señores que si les iban ahí a cortar el pelo a su casa y los señores le dijeron que sí que ellos iban a domicilio y eso y José les preguntó a ellos que si venían a Castacton bueno porque pues era en otra ciudad y le dijeron que no que nada más estaban en aquella área dice quizás probablemente haya alguien que lo corte por esta área le digo pero no voy a tratar a ver si puedo darles como su rebajadita vean que atento está darles su rebajadita yo y así no este no me los lastiman a estos chiquillos me di una manita de gato sencilla para no andar pues ahí toda demacrada y una me di una peinadita y así así ando pues no muy arreglada pero por lo menos no ando ahí verdad como toda desarreglada y les quiero enseñar donde pusimos la la cama de Angie este probablemente hoy llegan las cosas que unas cositas que le encargué o mañana no sé para hacerle la decoración de su recámara nada más nos falta organizar varias cosas este así que no sé si hoy en la tarde o mañana le voy a preguntar cómo tiene de tarea al rato que lleguen y si quizás ahora organizamos todo lo de sus cositas de ahí del closet y todo lo hacemos hoy y si no mañana pero mañana la voy a llevar a que le corten el pelo bueno ahí les dejo saber pero déjenles muestro donde pusimos la cama que vean ustedes más o menos cómo se ve aquí la pusimos de mientras aquí en la oficina la oficina de José aquí la pusimos vean pues por si por si después tenemos visita pues aquí sirve muy bien ¿verdad? aunque no combina nada la cabecera con la decoración bueno no hay mucha decoración pero con lo que hay aquí ese mapa y bueno déjenles muestro lo que tenemos aquí en el closet cómo lo organicé aquí tengo todo organizado de esta manera todos los cojines todos los cojines de diferentes temporadas aquí están así para que más o menos vean cómo está aquí organizado ¿verdad? les cuento muchachas este que voy a hacer algunas depuraciones voy a poner mucho maquillaje nuevo que tengo en mi postmark voy a poner decoraciones y bueno hay algunas decoraciones que ya no voy a utilizar porque ya no es como el mismo estilo que estoy llevando y las voy a poner ahí en postmark voy a poner quizás algunos cojines voy a ver cuáles voy a seguir utilizando cuáles ya no y voy a poner ahí varias cosas para que me sigan en mi postmark me encuentran como Angie Glamour 1 o abajito en la cajita les voy a dejar el enlace quiero poner varias cosas y bueno es que en realidad tengo muchísimo maquillaje nuevo que probablemente no voy a usar no salgo del mismo maquillaje entonces dije mejor lo voy a vender y con eso me voy a comprar algo que quiero y este y así le damos vueltas verdad ay yo sé que mucha gente me dice para que venden tus cosas muchachas yo la verdad yo vendo mis cositas para con eso comprarme otras cosas y así si no imagínense si no uno no le da vueltas al dinero pues uno gasta muchísimo y aparte pues ustedes saben que mis videos son de decoración en el otro canal y bueno tengo que traerles diferentes estilos tengo que traerles diferentes decoraciones para diferentes temporadas y pues uno tiene que gastar para que pues traerle cosas diferentes a uno y pues vendo muchas cosas para poder comprar otras y así le damos vuelta al dinero entonces ya no sacas pues de tu de tu dinero para comprar las cosas que necesitas sino que en vez de de sino que de las cosas que ya no vas a utilizar pero que están en buen estado y todo puedes si las puedes vender está súper bien por eso les digo que que las que no tienen un closet en Poshmark háganse bueno bueno aquí ya estuvo el caldito de pollo vean ya vamos voy a servir para ahorita comer ya llegaron bueno ya vamos a comer aquí provechito ven ya está listo el caldito de pollo ahora sí a comer gracias a Dios voy a recoger a Peque nada más que traigo este banco ¿ahora está regresando? sí ¿ahora está? no ahorita no ¿dónde? muchachas déjenles muestro algo que bueno les cuento el otro día recibí un paquete y este no sé si ustedes recuerdan que en un video de compras les mostré un video un video un cojín amarillo que tiene piñas bueno pues les comento que mi amiga Aurora me me mandó un mensaje y me dijo amiga yo tengo ese cojín el de piñas dice te lo voy a mandar para que haga par con el otro así que ya no busques el otro este y vean me llegó este cojín pues era de ella y ella ya lo había usado en una de sus decoraciones es exactamente igual y si me dijo checa si si es exactamente igual pues para mandártelo y ya no tengas que andar buscando el otro porque yo sé lo difícil que es buscar el otro par del cojín y me dice te lo voy a mandar y le dije ok amiga le digo muchas gracias y vean me llegó el otro día pero se me había se me había pasado mostrárselos y venía una tarjetita aquí ay ahí está venía una tarjetita ven y dice amiga te mando el cojín amarillo con piñas para que combine con el otro te mando un abrazo Aurora muchas gracias amiga de verdad lo aprecio muchísimo gracias por este hermoso detalle de mandarme tu cojín para que me haga par con el otro así que bueno ya tengo los dos ahora sí para la decoración que se viene de verano y este y pues sí amiga muchas gracias te mando un besote que Dios te bendiga y te dé muchísimo muchísimo más de lo que te da y pues sí muchas gracias así que bueno se los quería mostrar vamos allá este para que vean lo que anda haciendo José allá allá atrás ese hombre no descansa vamos a ver agarrarlo de incógnita a ver qué anda haciendo qué anda haciendo Josécito qué andas haciendo oh es que agarré estas bolsas porque las otras ya se me rompieron para el trabajo no las dejé pero las ando adaptando a lo que yo necesito oh no más que esta se me hacía una frontería que ponen esta bolsa aquí y aquí van los los dos martillos y cubre las bolsitas importantes que son oh al ratito voy a ver cómo le mancho esto ya le di este vuelo ah miren José a la mesita ya le puso cajones le corté todo no ves que estaba bien grande y llegaba llegaba hasta acá mira blusitas mira porque lo hiciste de doble y no no más de una para que se vea más si ya está ese y ya pues mira la mesita la corté no te acuerdas cómo estaba no más y luego acá le puse su extensión y era para así no más cuando ando trabajando se conecta la extensión y mira acá de este lado si mira ay ya viste la de esa de luz que está acá ay ají así ya es y ya nada más lo conecto allá ají y qué bárbaro te quedó muy bonito ahí va miren ya combina esto con el gris este toda por acá también la volvemos no más por enfrente no más abajo si es madera pero ir acá parece una islita ahí gana a ver ahí les dejé este hueco para aprovechar para si quiero poner unos botes o cualquier cosa que se necesite ahí ahí poder colgar ahí puse mi ese para cuando ando apretando algo fuerte con tornillos o algo oye ven ya le hizo las puertitas a a los gabinetitos ya mira pues mira que tiraderos se miraban si y con puras este hojas de madera ¿verdad? plaibe puro plaibe mira y ya no se mira nada de tiraderos y así cuando sopleteo ya no se mete yo veo que lo meneabas bien facilita ¿la qué? la mesa si si pero está pesada si pues yo según yo le voy a empujar así y así ya pues ahí se queda y aquí pues se baja cuando alguien tiene un trabajo ya cuando la mueves su mandil ese se parece el de la masacre en texas oye no vaya a ser más que en vez de motos ya lo agarro el esquizo ay que payaso mira no se demovela parece que parece que es como una cosa de estas y ya mira todo el espacio que tengo y la mesita como no había contado que me iba a quedar muy chiquita por todo esto pues la había dejado grande me llegaba aquí así oh pero así está mejor si y aún así tiene buen tamaño no la corte a lo largo a lo largo a lo ancho a lo ancho si le corte como un pie y ahora si la puedo sacar en un dado caso de que ande trabajando algo acá afuera la puedo sacar por aquí la puedo sacar por aquí y la puedo acomodar aquí y aquí ya pues puedo hacer un trabajo que ande haciendo si no quiero estar ahí adentro puedo trabajar aquí ya pero mira ya ahora si ya quedó y aquí ya no le voy a hacer nada ya como quedó ya no más pues al rato la persiana o algo para para taparle y ya está que bonito se ve sencillito los gabinetes pero pues ya está bien práctico todo lo que cabe adentro este también le di su cheñada mira me quedó este skin para forrar esto mira lo forré de aquí lo forré de acá y luego mira ya atrás le hice esa extensión para poner ahí la madera mira mira oye ah sí para que no se vengan o no anden ahí verdad y ahí por la madera así ya la pedacera que tengo aquí pues aquí tengo diferentes tamaños de madera shells ahí no me ocupan espacio y me quedan perfectamente para la máquina sí ella está también ¡órale! ¡ay qué bárbaro! mira todo el hueco que no se ve nada de lo que está pensé que era una puertita chiquita y eso no estaba así ¡oh! ¡ay wey! eso y eso no lo grabaste eso es lo que le quería hacer al gabinete del skin el que está un lado desbaratarle todo o sea es que si ves que no no cabe sí lo que quería era quitarle todo y dejar desde el gabinete aquí está la estufa y aquí está el gabinete que está bien chiquitito ni al caso sí y está el otro que también no sirve para nada ni al caso no no se puede uno ni a meter exacto de otro modo si estuviera así ¿me entiendes? ya se acomodan todas las ollas agastar las puertas de este en este sistema y así en vez de que esté el espacito ese eso va a estar todo eso y así nomás le ponemos un show parejo arriba y te caben no ya es grande te caben no todo si me lo vas a arreglar ya cuando arreglamos los capones y eso de la cocina pero mira ahí está ahí quedó mira ahí quedó ya lo voy a arreglar las voces ¡Gracias!